¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Hoy trabajaremos con los ligados de Andrés Segovia. Me gustaría compartirles algunos puntos que he encontrado muy buenos en lo personal para hacer la práctica de esta técnica. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas si es que no lo has hecho anteriormente. Les compartiré la partitura, así trabajamos directamente del documento. Estos ligados, como ya lo vemos ahora, están pensados para trabajarse solamente sobre la primera cuerda desplazando a la mano izquierda. Eso es bueno y no. En el caso particular de los ligados descendentes, cuando jalamos de la cuerda, cuando tiramos de la cuerda, hay dos tipos de ligados que podemos hacer. Uno, en donde sí jalamos la cuerda y hacemos un tipo de sonido como si fuese una percusión, jalando hasta un cierto punto muy agresivo. Eso es bueno para algunas situaciones. Sin embargo, en la música tenemos algunas veces que hacer otro tipo de ligado, como este que les estoy marcando, compás 17. Este es un estudio de Fernando Sor, en donde vemos un tipo de ligado descendente del sol de la primera cuerda, traste tres, al mi, al aire. En este caso, es la música de Fernando Sor en particular. Este estudio es muy elegante. Entonces, si hacemos este tipo de ligado, como el que he hablado anteriormente, no va bien. Necesitamos una ligadura suave, una ligadura musical. Entonces, el dedo se tiene solamente que levantar de la cuerda y así conseguimos que sea muy cantable el ligado. Si vamos a tocar música española, otro tipo de música moderna, entonces sí va bien el otro tipo de ligado. Bueno, regresamos al documento. Aquí tenemos los ligados de Andrés Segovia. Una buena primera idea es tocar sin ligado con ligado. Esta idea resulta muy buena porque vamos a trabajar también la coordinación entre ambas manos. Voy a ir al primer compás. Esta combinación 1, 2, 2, 3, 3, 4. Haré un acercamiento también con la cámara para que vean la mano izquierda que está trabajando desde el primer compás, primer traste. Antes de comenzar con la primera nota del Fa, asegúrense de tener los dedos tentativamente cerca de donde los vamos a utilizar. Cuando coloco el dedo 1, que no esté la mano así. El dedo 4 lo tenemos que poner cerca de esta posición. Muy bien. Tocaré sin ligado con ligado. Paso al segundo traste. Yo estoy haciendo una pequeñita pausa entre tocar sin ligado y con ligado. Esto de practicar sin ligado con ligado en las obras también tiene muy buenos resultados porque estamos sirviendo de una referencia. Nosotros mismos somos la referencia. Decimos, ok, se tiene que escuchar, va bien, va bien, va bien, va bien, etc. Entonces buscar siempre algún momentito que sea más sencillo para nosotros ser la referencia del sonido. Normalmente en este tipo de ligado va a ser muy, 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 muy natural de que la primera nota suene muy fuerte. La primera nota va, tiene una acentuación natural porque es la nota que tocamos con la mano derecha. Sin embargo, hay que tratar de igualar. Vamos a buscar en estos ligados una regularidad. Yo le pondría aquí buscar, de mis objetivos, buscar una regularidad en el sonido. No que sea súper fuerte la primera nota y muy débil, debilucha la segunda nota. Muy bien. Para terminar este primer ejercicio, también mantener los dedos que ya pasaron, los dedos que ya tocamos, los vamos a mantener colocados. Aquí voy a poner yo en este documento y si lo llego a estrenar en el día de hoy, en el canal de YouTube, les voy a compartir en el chat el documento, solamente en el chat. Hoy estamos a 30 de marzo. Mantener todos los dedos en la cuerda. Aquí lo obtenemos. Mantener todos los dedos en la cuerda, me refiero a que una vez que ya tocamos, mantenemos todos los dedos en la cuerda hasta que pasamos a la siguiente posición. Ok, esta propuesta es buena, hacerlo en la primera cuerda va bien. Ocúpense de algo también, que no por hacerlo en la primera cuerda, la mano izquierda quede disfuncional en el sentido de colocar los dedos para que toquen solamente la primera cuerda con esta distancia entre la palma de la mano y el diapasón. Porque si necesitamos tocar en la tercera, ah, ok, ahora sí vamos a subir la mano. Cuidado con eso, que les va a ayudar bastante. Yo les propongo hacer los ejercicios en la quinta posición. Lo he comentado en el vídeo de ayer, que trabajar en la quinta posición me permite que la energía de la mano izquierda se esté reciclando a mi cuerpo, que se recicle al tronco del cuerpo. Entonces, partiendo de eso, haré en la quinta posición, vean, por aquí todavía se alcanza a regresar la energía, entonces no me voy a cansar. Voy a hacer el mismo ejercicio partiendo de la primera cuerda, cuidando de que el pulgar izquierdo no tenga que desplazarse una vez de que los dedos van hacia los bajos. Voy a tocar, mismo ejercicio número uno... Y ya está. Yo sé que el ejercicio, o estos ligados, son para la mano izquierda, pero también se pueden aprovechar algo que sería buenísimo para la mano derecha, y es que, en realidad, cuando estamos tocando, aunque sea la primera cuerda, hagan el hábito, o formen el buen hábito de, con el pulgar, tapar la resonancia de las cuerdas que están vibrando. Si toco la primera cuerda... Están vibrando todas las demás cuerdas, entonces, no hay que modificar gran cosa, colocamos el pulgar para tapar las cuerdas que están vibrando por simpatía, siempre cuidando también de que el hombro derecho no se le suba al momento de hacer este apagador, porque suele pasar. Hacemos esto al momento de cambiar la posición. Entonces, siempre los hombros relajados para pasar muchas horas tocando la guitarra sin sentir ninguna fatiga. Bueno, vamos a seguir adelante con los ligados. Cada una de las fórmulas que está planteando aquí Segovia, las hace ascendentes y descendentes. Ahora, vamos a tomar desde la sección descendente, que es justo aquí, y también, si ustedes recién están aprendiendo el diapasón, yo les recomiendo que las notas, antes de tocarlas, las digan en voz alta. Mi resostenido, en este caso, se está repitiendo la combinación 4-3, 3 veces, y para ello, también les pediré que cuiden colocar todas las notas, todos los dedos, antes de tocar la primera nota. Aquí vamos a necesitar 4-3, 3-2, 2-1. Entonces, están colocados todos los dedos, y con ello me permite tener muchísima fuerza en la mano izquierda. Mucha más fuerza que si estoy solamente con el 4-3. Entonces, coloco primero la posición y voy a hacer el ejercicio. Como ven, aquí se escucha el hígado, que les he comentado, que es muy fuerte, muy agresivo, porque estamos jalando la cuerda con este tipo de percusión. Pero, ¿qué tal si tocamos esto? Si hacemos este hígado, entonces no va a quedar muy bien hacer esto, porque es muy musical. Ok, entonces aquí ya encontramos un buen ejemplo para practicar. Esta misma combinación, les propongo que la lleven solamente a la quinta posición, quinto traste, colocando todos los dedos en la cuerda antes de la primera nota, y después tocamos el ejercicio. Etcétera. Si van a tocar, como lo he hecho yo ahora, jalando la cuerda un poco fuerte, muy probablemente van a rozar a tocar la segunda cuerda. Por lo tanto, la segunda cuerda procuren apagarla con esta parte del dedo 1, del dedo índice de la mano izquierda, que está funcionando también como apagador para las cuerdas que están debajo de los dedos. Muy bien, vamos a pasar ahora a un par de combinaciones. Ustedes prácticamente pueden hacer lo mismo que he comentado yo aquí. El ritmo es importante también. Claro, es muy, muy importante cuando estamos haciendo técnica. Cuando estamos haciendo la técnica, no hay margen de error. No debemos de jamás equivocarnos en nada. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo música, estamos haciendo unos simples ejercicios mecánicos. Entonces, aquí sí que no hay piedad. No hay que equivocarse jamás. Cuando viene la música, los errores ahí sí que no es que no importen, pero no son tan graves porque la música ya es otra cosa. Aquí, en la cuestión mecánica, muy estrictos. Jamás, jamás equivocarse. Y si llegase a suceder, saber por qué se están equivocando, qué es lo que sucedió. Tratarse de entender por qué están fallando. Vamos a ir al ejercicio 2. Esta es la segunda página. Y aquí cambiamos. Estamos ahora en un tresillo. Tenemos un compás de tres cuartos. Entonces, cuidar la acentuación. Cuidar el tresillo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Esta indicación que tenemos aquí simplemente es una repetición del compás. Se va a repetir el compás igual, pero en el mejor de los casos sería practicar la combinación del 3, 4, 3, tres veces. Porque son los dedos que, al menos en mi caso, necesitarían más, más trabajo. Entonces, practicando de ese compás. Misma idea, mantener los dedos y después moverlos. Pero vamos a hacerlo sin ligado, con ligado. Con la ligadura en la primera cuerda solamente sale bastante, digamos que, muy acentuado, muy como si fuese algo español. Las tres notas bastante claras. Sin embargo, vamos a proponerlo hacer en la quinta posición. Así vamos, de la primera hasta la sexta cuerda. Al momento de hacer el ejercicio de manera descendente, lo mismo. Preparan todos los dedos, colocan los dedos en la cuerda y van haciendo uno por uno. Lo más claro posible. Es mejor, pienso, no hacerlo con el metrónomo, porque el metrónomo les va a recalcar, acentuar más la primera nota. Por el solo hecho de estar haciendo toc, toc, toc. Van a estar ustedes tocando más fuerte la primera nota. Y recuerden que lo que estamos buscando aquí es una regularidad. Y los ligados, las tres notas, que salgan lo más regular posible. Entonces, si quieren ustedes marcar el tiempo, como lo he comentado muchas otras veces, sería mejor estar marcando el tiempo en voz alta. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y estar marcando en voz alta. De esta manera, lo van a poder hacer también cuando estén estudiando su repertorio. Al final de este libro, viene, bueno, todos estos ejercicios realmente los pueden practicar ustedes de la misma manera. En el caso particular de este, cuando tenemos la combinación uno, tres, dos, cuatro. Aquí, el dedo que hay que mantener, desde mi punto de vista, es el uno. Mantenemos el uno todo el tiempo fijo. Y que no se levante, lo verán ustedes. Se puede levantar involuntariamente. Cuando colocan el dos, se levanta y luego hay que volverlo a colocar. Entonces, mantenerlo en la cuerda, pero cuidado, porque mantener el dedo uno en la primera cuerda durante mucho tiempo, como está en esta posición, así de gancho, puede resultar un poquito cansado. Se los digo por experiencia, porque me he fatigado sobre todo ese dedo. Practicando este tipo de escalas, en donde el dedo uno está demasiado curvo. Les comentaba que al final de este pequeño libro, viene esta sección de las escalas cromáticas, que son muy buenas de practicar. Yo, como les comento a algunos alumnos, sobre todo a los niños, les digo, mira, no hay manera de perderse en este tipo de escalas. ¿Por qué? Dedo uno, traste uno, dedo dos, traste dos, dedo tres, traste tres, y dedo cuatro en el traste cuatro. Así van a quedar los dedos siempre que hagamos las escalas. Tanto cromáticas... Como estas que están planteadas aquí, cromáticas en octavas. Como yo lo planteo en mi primer libro de técnica, es de la siguiente manera. No que esté planteando esta escala de Segovia, pero sí que sirve. Es una escala cromática en la primera posición. Y estoy separando la carga de trabajo sobre las cuerdas que se encuentran... O, perdón, sobre la primera serie que se encuentran en las primeras cuerdas. Por ejemplo, aquí. Dice primer cuádruplo. Ascending. Bueno, este libro estaba en inglés. Estoy en esta sección. Ahora se los marco. Justo aquí. Y lo que estoy proponiendo es mi, fa, fa sostenido. Este está mal aquí. Este es el dedo dos y este es el dedo cuatro. Hasta el sol. Todavía no el sol sostenido porque estoy dividiendo de cuatro en cuatro. Por lo tanto, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Segundo cuádruplo. Sol sostenido. La. La sostenido. Si. Tercer cuádruplo. Es el do natural. Ya estoy acá. Do sostenido. Re. Y re sostenido. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarto cuádruplo. Mi, fa, fa, sol. De nuevo. De nuevo. Etcétera. Y así lo vamos haciendo. Cuidando. De que el sonido. No se dejen vibrar las cuerdas que están al aire. O que no dejar sonar ninguna cuerda. Lo voy a repetir nuevamente desde aquí. No es que esté tocando staccato. Pero sí que estoy separando. Como ven, aquí el sol, si no lo cuido, se va a mantener. Y se empieza a hacer la bola de sonidos ahí. Entonces, bueno, pueden practicar de esta manera, igualmente, de manera descendente. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mi, mi bemol. Re, re bemol. Do, si, si bemol. La. La bemol. Sol. Sol bemol. Fa. Aquí también está mal. Este es el dedo dos en el sol bemol. Y el dedo cuatro en el sol bemol de la cuarta. Entonces, bueno, aquí tienen un panorama general de cómo se pueden practicar estos estudios. Y me interesó mucho hacer este video porque justo estaba platicando con una amiga donde me decía que los libros antiguos de técnica como este, bueno, no antiguos, pero de hace 70, 80 años, que, bueno, obviamente no tenían videos para los ejercicios ni para la técnica, pero tampoco una descripción de cómo debían de practicarse, como si tuviese un manual, un instructivo muy, muy meticuloso de cómo practicarse. Y hemos visto en el método de Fernando Sor, ahora que estamos practicando los estudios de Fernando Sor y partiendo de su método, que sí lo decía Fernando Sor, lo decía con palabras, de hecho, muy elegantes, que se iba a dificultar la manera de tocar en la mano izquierda si levantábamos los dedos demasiado. Entonces, ahí sí que estaba poniendo este tipo de detalles. Bueno, yo estoy muy contento de compartir con ustedes lo que me gusta, mejorar en la técnica, el repertorio. Espero que ustedes también estén contentos con la práctica de la guitarra y que vamos a seguir mejorando juntos. Así que, bueno, nada, buena práctica.